¿Qué tal? Muy buenos días padres de familia, muy buenos días niños. Comenzamos nuestra clase de Karate, ¿ok? Vamos a ir comenzando como siempre con nuestro calentamiento. Ahí vamos a ir trotando, adelante, hacia atrás. Vamos a ir trotando, calentando el cuerpo, moviéndonos. Ahí, vamos a ir calentando bien. Ok, entonces vamos a comenzar todo lo que es estiramiento. Pero primero, alinamos por favor. Ahí, ahí, muy bien. Seguimos ahí, excelente, muy bien. Ahí, luego ahí. Nos colocamos, estiramos una pierna, estiramos la pierna neta y la calentilla abajo y vamos a ir ejercitando. Más o menos debajo, ¿ok? Contamos conmigo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, ocho, nueve, diez. Perfecto. Regresamos de rodillas y estiramos la cabeza hacia atrás. Ahí, bien equitado, ¿ok? Bajamos, también. 10, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perfecto. ¿Ok? Muy bien. De ahí, cuando vamos a ir pie ahí, el empeine, aparte del empeine, vaya aquí, sobre ahí. Ahí, ahí, la pierna bien estirada hacia atrás, cuerpo recto, columna recta, ahí, cojo ahí, y voy bajando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, tres, catorce, quince. Ok, cambiamos pierna. Esta pierna pasa atrás y esta pierna pasa atrás. Ahora, recorremos, la pierna atrás bien estirada, de ahí, el empeine al piso, ¿ok? Baja la cadera, aplico recto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. En el seco, muy bien. Muy bien. Ok, estamos, seguimos estirando, ¿ok? Luego, hacemos nuestro maricosa. Trabajamos con maricosa nuevamente, ahí. ¿Ok? Ahí trabajamos. Esta vez, la maricosa, ¿ok? Tratemos de llegar al piso, ¿veis? Manos, agarramos días y bajamos. Uno, dos, tres. Si ya tenemos nuestras rodillas en el piso, simplemente colocamos nuestros brazos ahí, nuestras manos en la rodilla y mantenemos ahí en el piso de la rodilla. Si no puedes llegar y estás en esta altura, vas bajando. ¿Ok? Lo que ya llegas al piso, simplemente la mano ahí y aplastas ahí, despacio y nomás. Ok, todo en espacio. ¿Ok? Vamos a bajar. Ahí nos mantenemos, unos segundos. Mantenemos. Perfecto, muy bien. Mantenemos unos segundos. Perfecto, muy bien. Vuelta abajo. Veis, vamos a trabajar ahora ahí. ¿Cómo trabajamos acá? La punta de mi pie va a ir hacia adelante. Veis ahí. Veis, de acá. Va a derecho y luego va ahí. La pierna acá, estirada a esta parte. La punta y jaja. Ahí, y voy. Ahí, y voy a jalar. Ahí, y voy a jalar. Ahí, y estiro nuevamente. Ahí, y voy a estirar. Ahí, y voy a estirar. Ahí, y voy a estirar. Ahí, tu pie hacia arriba, estiro ahí. ¿Ve? Ahí, y estiro ahí. Y ahora me pongo ahí, estiro. Veis como yo me voy a estirar, ahí. 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 Va a estirando ahí. Y voy a estirar. Va a estirar. Y va a estirar. Y va a estirar. Muy bien. Y ahí, de esa parte, que hace usted la otra. Siempre caminamos el pie derecho, estirando. Igualito como la otra. Igualito. Ahí. Esa bollita, porque se va a estirar, la punta del pie, esta punta, va a ir hacia arriba. ¿Sí? Ahí, estiramos ahí. Las manos acá, una mano acá, otra mano costada, en el medio, porque tiene el hielo a la vez. Vamos a poner el pie, y sigo. Y sigo trabajando. Y sigo trabajando. Y sigo trabajando. Y sigo trabajando. Ahí. Tiro, Muy bien, excelente Muy buen trabajo, muy buen trabajo Ok, ya tenemos nuestras piernas ahí trabajadas Y tiramos a la parte Luego separamos los pies La punta esquiva y saliva Y yo le echo uno Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cambio ahí Uno, dos Tres, cuatro, cinco Otra vez más Uno, dos Tres, cuatro, cinco Otra vez más Uno, dos Tres, cuatro, cinco Perfecto, muy bien Y vamos trabajando con pieza Ahora Es el mismo trabajo que vamos a hacer Pero el empeine ya no va a estar doblado Va a estar ahí Esta no levanta Mira atrás Dos líneas De frente Están así dos líneas Ok De costado Están no levantados Ahí Uno, dos Tres Cuatro, cinco Seis Siete Tres, ocho Nueve Tres Muy bien Cambiamos de Están así bonitos Están no levantados Miren Miren Trenos ahí Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Tres Perfecto Muy bien Tiramos piernas Para que arranjamos por este Tiramos Ok Vamos estirando Muy bien Ahí ya va Ya Levantamos la rodilla Cogemos la mano La palma de la rodilla Y la estiramos hacia arriba Llegamos la otra Hacia arriba Sí, mira De frente Mi rodilla Mira de frente Cogemos la rodilla Llegamos Y lo hacemos Igual Ahora Acá trabajo Equilibro Y levanta La rodilla Esto ya tiene Cada vez Tiene que ir mejorando A menos Y le escalamos Y le escalamos Y le escalamos Y cada vez Ok Muy bien De costado Nos colocamos Colocamos Nuestras manos En la rodilla El empeño Miren como está El empeño Forma Ahí Y levanto Ahí Más la rodilla Me ayuda por la pared Jalo hacia arriba Jalo hacia arriba Jalo hacia arriba Jalo hacia arriba De otro lado Igualito Soltamos piernas Y ahora Un pie adelante Un pie atrás Ok Y vamos a aprender a girar Giro Adelante Retrocedo Ok Giro Adelante En el reserva Giro Y retrocedo Giro Y retrocedo Nuevamente Levanto Giro Hacia atrás Ok Levanto Giro Dos líneas Ok Dos líneas Levanto Giro Levanto Giro Ok Muy bien papás Muy bien niños Hasta hoy ya terminaron Nuestra clase Ok Espero que sigamos Trabajando juntos Para que podamos desarrollar De mejor Nuestras habilidades físicas Ok Nos vemos hasta la próxima semana Nos vemos papás Hijos Niños Todo 11 23 25 26 Gracias por ver el video